Y seguimos bailando, seguimos gozando Son Rocky Dance Me he sentado nuevamente Para hacerte una canción Ven fijando en tu sonrisa Que me dio la inspiración Ven fijando en tu sonrisa Que me dio la inspiración Y quiero cantar, cantar hasta el final Y quiero dormirme en tus brazos otra vez Y quiero cantar, cantar hasta el final Y quiero dormirme en tus brazos otra vez Dile, ¿dónde estás? Yo sé que lo bendices Este noble sentimiento Nace de mi inspiración Ven fijando en tu sonrisa Échale la bendición Échale la bendición Me he fijado en tu sonrisa Échale la bendición Y quiero cantar, cantar hasta el final Y quiero dormirme en tus brazos otra vez Y quiero cantar, cantar hasta el final Y quiero dormirme en tus brazos otra vez Y quiero dormirme en tus brazos otra vez